No aguanto más Voy a salir a buscarte Yo prometí no hacerlo pero te mentí Y estoy de nuevo por acá Yo creo que Estoy jugando con fuego Sois peligrosa pero yo te quiero igual Y estoy de nuevo por acá Las cosas cambiaron entre position Ya nada es igual No es igual No 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 lo puedo ocultar Estoy sintiendo mis latidos Y me derata como en el cuento de Alan Pooh Que estoy a punto de encontrar Las cosas cambiaron Entré Por su show Chalaba Es igual No es igual No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!